Hola que tal mi gente por aquí Xenekova Vamos a ver a Shakira interpretando varias de sus canciones Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Y vamos allá sin más que decir Ya tu chave Ok La Shakira señores como siempre rompiendo Recuerden que voy a tener que pausar Muchos por motivos de copyright Por favor Ok Shakira Loba Bárbara mano Se pasó con ese intro Álvaro Qué estilo Guau 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 Shakira es Shakira Muy dura Shakira Bárbara Bárbara Guau 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 Definitivamente Ese flow De Shakira Es Díganme ahí en los comentarios Si yo tengo gente En este canal Fanático full de Shakira Quiero verlos Guau Járbara Dura 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 Guau Con esta canción Shakira revoloteó el planeta tierra entero Díganme si esta canción no es genial señores, díganme Bárbara Tú te imaginas que salga Rauw Alejandro ahí Mi madre hermano, que bendito show, de verdad que sí Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te imaginas que salga Rauw Alejandro ahí Ella baila muchísimo señores O sea, ella le mete durísimo a lo que son las coreografías, el pop Muy dura Shakira man Bárbaro Bueno, yo sé que esto es un solo de Shakira Pero me hubiese gustado como dije que salga Rauw Alejandro Y también ahora escuchando esta canción que es una colaboración con Karol G Que salga Karol G, wow mano, eso sería espectacular Dura, 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 dura Díganme si Shakira, para la edad que tiene, no se ve jovencita señores Parece una niña, tiene creo que son 40, ¿no? 42 por ahí Y se ve súper bien Como Shakira se puede venir así señores, ¿eh? Como que tan fácil así, ¿no? Si ya supieras que me buscas todavía Ey Eso es como prácticamente, ¿ustedes se acuerdan? Michael, ¿no? Que tenía como su solo de hacer como una coreografía bailando Y vaina Shakira siempre hace como algo así De que la banda se queda tocando sol Y ella empieza como que a bailar ahí Muy chulo está eso Ey 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 Álvaro, la gente está vuelta loca con ella, la nueva generación y todo, ¿eh? Ey 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 hasta ahora va fenomenal Shakira bro es una artista completa señores eso está lleno de artistas ahí señores ayer estaban mis artistas favoritos en esta presentación que son la banda NSYNC se juntaron a presentar un premio de Taylor Swift después de más de 15 años señores increíble bárbara 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 señores se pasó bárbara un clásico ahí es que ella mata cuando hace eso la gente se vuelve loca con ella hey qué variedad de hace Shakira ¿no? o sea te puede empezar con balada música urbana de reggaetón te puede hacer música rock te puede hacer un montón de cosas y luego te baila música árabe es increíble de verdad que yo no he visto una artista tan completa como esta bárbaro se fue lejos ahí con esas canciones fue que ella se dio a conocer en el mercado americano qué bien mano qué bien Shakira de verdad que mi respeto para ese artista wow bárbara bárbara yo creo que después de ahí de este show gente que no era fanático de Shakira va a ir a todos los conciertos que ella haga mano de verdad que qué presentación más limpia más bonita bien escogida las canciones increíble en Barranquilla se baila así le dieron 10 minutos en este show a Shakira mayormente le dan a un artista 5 minutos 6 minutos pero le dieron mucho yo creo que definitivamente esta canción que está sonando va a ser la que me va a dar copyright muy dura Shakira de verdad wow se fue lejos con esta canción ay 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 la canción que dejó en vergüenza a Piqué y a tu chave entendí que no es culpa mía que te critiqué solo hago música perdón que te salpiqué muy dura esta canción creo que ella la hizo le salió tan natural a Shakira esta canción que se oye como tan cómoda en el beat en el instrumental señores miren de verdad esta frase se hizo icónica a nivel mundial la mujer ya no llora la mujer es factura tiene nombre de persona buena cara demasiado dura no es como suena tiene nombre de persona buena se pasó se pasó Shakira en esta presentación ustedes saben verdad que lo que estamos viendo aquí son personas escogidas para cargar a Shakira porque quizás hay gente que creen que son del público y ya son personas que la hacen parecer que están en el público como que si fueran gente normal pero son gente que están ahí para cargar a Shakira demasiado flow la presentación fue única una de las mejores presentaciones de Shakira señores y la gente está cantando la canción se fue lejos Shakira aquí señores pero muy lejos bárbara se pasó de verdad miren eso señores miren eso miren eso definitivamente la mejor presentación o la presentación más histórica de Shakira señores el universo el universo está con Shakira aplausos para Shakira pero Shakira reventó esta presentación vuelvo y repito esta presentación fue histórica una de las mejores presentaciones que he visto de Shakira si usted está de acuerdo conmigo o no déjenmelo ahí en los comentarios suscríbanse a este canal dejen su like síganme por mi cuenta de TikTok así que ya tú chavo eso es Xeneco chau y Gracias.